franmas televisión hola queridos amigos de franmas televisión estamos acabando de exclusiva como está nevando en la ciudad algo impresionante que está pasando hace aproximadamente dos días estaba haciendo unos 30 grados y bueno ahora las calles de alcorcón amanecen de esta forma son aproximadamente las 12 1 de la tarde es algo que nunca viví y que solamente muchos alcorconeros no vivieron durante muchos años miren este auto como lo tenemos impresionante gente hace muchísimo tiempo que alguien no vive estas cosas y miren como están todos la gente sorprendida esto es increíble mira casi un centímetro de nieve gente puede creer no hay nadie en la calle gente miren como tenemos el parque más que nada se nota en los autos no en la calle porque aparentemente la calle tiene otra temperatura entonces al llegar el agua no se puede formar y se derrita bien presionando es el último dragonear miren los asientos como lo tenemos bueno amigos esto fue el vídeo recorrido por la ciudad de alcorcón por sus calles por sus por sus plantas por su gente la gente está sorprendida la gente está muy apurada pero bueno es un acontecimiento único no pasó hace muchísimo tiempo diría años hace cuatro años que estoy acá y nunca pasó algo tan tan increíble porque ahora la nieve se está yendo y está saliendo el sol por allí impresionante gente así bueno esto fue un vídeo exclusivo para la ciudad de colgón franmas televisión francis mazucco saludos franmas televisión no 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 Gracias.